Francis, estreno con victoria, tengo un rival que ha puesto las cosas muy complicadas, pero donde se ha visto un gran partido del filial del Jerez Deportivo Fútbol Club. Sí, sobre todo el primer tiempo, creo que hemos hecho un primer tiempo muy completo, de hecho en el resultado se ha reflejado, incluso algún gol más creo que podíamos haber metido y bueno, el segundo tiempo es verdad que hemos empezado un poco ahí no enchufado del todo, nos han metido el 3-2 y bueno, al final pues se complica un poco la cosa, pero creo que igualmente durante los últimos 10-15 minutos el equipo otra vez ha sabido sobreponerse, hemos tenido otras 4-5 muy claras y bueno, afortunadamente metimos el cuarto que hemos estado ya un poco más tranquilos. Después de una pretemporada donde quizá el equipo ha ido de más a menos, vuelve a encontrar con buenas sensaciones otra vez en este inicio liguero, ¿no? A ver, hoy importante aquí en casa con los nuestros, un rival que bueno, que teóricamente debe de estar ahí arriba, sí es cierto también que tenían algunas bajas y yo creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno y bueno, el objetivo era intentar un poco eso, sobre todo los tres puntos y nada, todavía queda mucho que mejorar y mucho que trabajar. También muchas lesiones con las que llegaba también el Jerez B a este partido, ¿no? Sí, teníamos dos o tres bajas también importantes y pero bueno, al final esto es fútbol, tenemos una plantilla también afortunadamente amplia y bueno, evidentemente el entrenador quiere contar con todo, pero durante todo el año van a pasar estas cosas, así que nada, contento por los tres puntos, sobre todo insisto en el primer tiempo que ha sido muy bueno y nada, a preparar ya el siguiente partido. ¿Qué sensaciones te deja también la respuesta de la afición hoy aquí en la granja? Hombre, da gusto que venga gente a ver a tu equipo, ¿no? Y bueno, siempre es bonito, se nota, parece que no, pero se nota el calor de ellos y nada, y satisfecho también, esperemos que los próximos partidos pues sigan viniendo. Gracias. Gracias.